Sí, por lo menos 20 personas. Al D más. Péllalo. Vale, he tocado un motor. ¿Dónde está la niña? ¿El de 15 por el D? Por el de 20. Ah, pues eso es lo que no he hecho. Pero hay un montón de nubes. Sí. Te metiste en las nubes y yo no te veo. La becha. A 24-18. No, no, pero así no... Sigo en rumbo a 120. 120. A las 6 de un enemigo. Voy a disparar en breves. Impactos. Vale, le he dañado. Sigue moviéndote, sigue moviéndote. Te lo he quitado. ¿Pero cómo que yo no lo veo? Ahora sí veo los tiros. Venga, pues échame un cable. Veía los tiros, pero ya no los veo. Encima del aeródromo, ¿no? Sí. Él sale en rumbo 90. Le está disparando a la FLAC, ¿no? Sí. 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 ¿Quién le dispara a quién? Yo. Sí. Ya se ha roto.